Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Es tan hermoso saber que contamos con la bendición de Dios, ya que nos da una nueva mañana para poder disfrutarla. Hoy empezamos una semana más con Dios a tu lado. Y recuerda siempre agradecerle por todo su amor. Para hoy, 8 de septiembre, la matutina de jóvenes trae como título, Revelación. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, y nos dice Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Con Dios, 10 menos 1 es 0. Me refiero a la tradición de alguno de los 10 mandamientos. Con Dios, 1 más 1 es 1. Me refiero al matrimonio. Con Dios, 1 más 1 más 1 es 1. Así expresa la Biblia la doctrina de Dios. En el primer caso, se trata de la moral. Basta con transgredir un mandamiento de la ley para ofender al legislador y para acarrearnos la condenación. Los 10 mandamientos son el amor expresado en preceptos para que podamos captar mejor la voluntad de Dios respecto a las relaciones con Él y con el prójimo. En el segundo caso, el que cada uno sea individuo y al juntarse en matrimonio los dos sean uno, es su misterio. Solo Dios lo entiende. Nosotros lo llegamos a experimentar. Pero no podemos explicarlo porque los misterios no pueden ser agotados. En el tercer caso, esta aproximación al misterio de la divinidad ha de ser muy relevante. Decimos lo que la Biblia dice y si no lo explica, no podemos explicarlo. La Biblia dice que hay tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que estas divinas personas son uno, aunque tengan existencia independiente. Hay unidad plena entre ellos. Lo que no sabemos es más de lo que sabemos. Vivimos inmersos en misterios. La vida es un misterio y también la muerte. La Deidad es un misterio. El más insondable. La Iniquidad es un misterio. La Piedad también. La contemplación de cualquiera de estos misterios nos abruma. Nos hace reconocer nuestra ignorancia. Pero hay que explorarlos. El misterio de la encarnación, por ejemplo, es un misterio insondable. Pero no por ello hemos de pasarlo por alto, pues se trata de nuestra redención. En la contemplación de la gloria de Dios manifestada en el pesebre, hay mucha ciencia, mucho amor, mucha humildad. Este misterio nos dice cuán valiosos somos para Dios. Que su hijo haya descendido a la condición humana, que haya dejado sus privilegios divinos para ser uno con nosotros los pecadores, nos honra y nos dice que somos valiosos. Sin Dios somos nada. Con Él somos mucho. Querido amigo, Dios nos ama tanto. Hay muchos misterios en su palabra. Por ahora, tal vez vemos oscuramente. Pero la palabra de Dios dice que cuando venga Cristo veremos claramente y todos los misterios serán revelados. Confiemos en sus promesas y sigamos en sus huellas. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!